Hay una situación y el primero estaba un poco molesto, no quería que sea Miguel Ángel quien lo reemplazara porque decía niveles, niveles de competencia, está en un nivel inferior, no me parece justo que me, bueno no sé si tanto justicia, pero no es lógico que alguien que tiene menos nivel que yo me pueda reemplazar. Sin embargo, Margos, al final dijiste, está bien que lo haga, pero aquí viene algo importante, ya se logró pedir anticipadamente cuál es el diagnóstico que tienes con tu mano, hasta su momento era todavía incierto, por eso te lo preguntábamos, por eso queríamos todavía que sea alguien de tu mismo equipo que te pueda reemplazar, pero el diagnóstico es el siguiente señores, la comunicación me la van a entregar. Fantástico. Mejor así, lo leo tal como es. Muy bien. Especialista traumatólogo por parte de TSM Canal, indica que es necesaria la inmovilización de tu brazo 10 días más. Sin embargo, requiere adicional 10 días de rehabilitación, quiere decir que tenemos 10 días de recuperación y 10 días de rehabilitación, donde no puedes competir para que estés al 100. Lo cual da un total de 20, empezábamos con 15, han pasado, ¿cuánto? 3, 4 días, te quedaban 11. No tienes más que tiempo para que el hueso recién se una, todavía no tenemos tiempo de rehabilitación. Esto supera el tiempo permitido en Calle 7. Creo que ya entiendes la lógica. No hay nada más que hacer y lamentablemente Marcos Michelena, según lo que nos dice el diagnóstico médico, Marcos, no hay tiempo ni siquiera para una recuperación, ni siquiera para una ayuda de alguien que está eliminado de Calle 7. Señor amigo y compadre. ¿Te imaginaste que esto podía pasar? Yo no me iba a ir nunca acá. Y la única forma que me pueden sacar es con el lecín. Muchos competidores vinieron con el mismo sueño, compitieron. Tenemos competidores que les ha pasado cosas mucho más graves y dentro de la competencia se han tenido que ir. Y la idea nunca es que un competidor entre que demuestre todo lo que puede hacer y que se tenga que ir en el camino. No es lo lógico, no es lo justo, no es lo que queremos. Y obviamente no es tampoco lo que ustedes han planificado. Pero las cosas se dan por algo y eso es la parte más difícil de entender, el que todo pasa por algo. Tal vez te puede quedar un pequeño consuelo, nadie te eliminó. Fue una lesión. No, sí. A la hora del consuelo igual no importa porque lo que quería cumplir yo es diferente. Al menos... No, estoy hablando de consuelo, de igual manera. Pero al menos DIT parece trillado, seguro. Pero DIT, todo lo que pude, no me guardé nada, siempre defendí mi camiseta yo. No, no... ¡Quito! Tranquilo. Lastimosamente son cosas que suceden dentro de la competencia. No nos hubiera gustado tener, en este día que veníamos tal vez con una energía muy alta y que todo tal vez estaba sonando muy bien, tener que decirlo así. Incluso el equipo rojo sabe que es un buen competidor, de hecho siempre lo dijo Douglas Lascano. Y ahora tener que decirle, te tienes que ir de esta manera. No es la que le gusta a ningún competidor, ni siquiera a Miguel Ángel que trató de hacer lo que otros competidores tal vez no harían. Competir por ti. Entregarlo todo por ti para que te quedes. Se tiene que ir Marcos Michelena, lastimosamente. Y eso es lo que pasa en esta parte del programa. No hay tiempo para que alguien lo reemplace ni una ni dos veces, son 20 días. Y créanme, a tan poco tiempo de esta final no podemos darnos el lujo. Lo que sí pasa en esta parte y que lo voy a tener que explicar, le voy a pedir por favor también a los equipos que se incorporen. Es lo que tiene que suceder con este puesto que queda. Pero Marcos Michelena, acompáñanos por favor. Están los competidores tratando de darle ahí algo de apoyo. Chicos, Larry, Julián y Emiliano, si quieren acompañenlo ahora mismo para que apague el fuego. Que es lo primero que hay que hacer. Los chicos no se habían dado cuenta que se estaba armando ya el fuego dentro de la competencia. Muchos no lo habían visto. Y la verdad que no lo queríamos hacer notorio porque ya desde el momento que se enteró la producción de esta noticia no quedaba de otra. ¿Cómo nos gustaría que esto no suceda? Y sobre todo en esta etapa, ¿no? Si fuera otra, créeme que se podría ver algo. Pero acá es imposible. Ya tenemos las reglas definidas. En esta etapa es imposible darle más tiempo. No podemos aplazar incluso la final. Lastimosamente Marcos Michelena le tiene que decir adiós a esta competencia en esta décima temporada. Apague el fuego. Y así el aplauso de todos. Un competidor más que se tiene que retirar por causa de una lesión. Yo sé que no se trata de dejar consuelos, pero tal vez eso es lo único que nos queda por el momento. Vivir de ese consuelo. Marcos, tengo tu casco y tengo la camiseta. Parte del ritual. Que se lo dejes a alguien. Que te lo cuide. ¿Para quién va? Tú. La verdad que estoy muy agradecido de todo lo que vi en Calle 7. Conocí gente increíble, maravillosa. Me voy con muchos amigos. Muchos amigos. Y me pone muy contento. Es como escuché una vez también, que el casco si se pudiera partir en muchos pedazos se lo daría a mucha gente. La verdad que hay mucha gente que quiero mucho acá. Así que no sé a quién se lo podría dar, pero la primera persona que conocí se me acercó y me hice un muy buen amigo. Y la verdad que creo que es un hermano para toda mi vida y para... Julián. Julián se queda con la camiseta. ¿Y el casco para quién? ¿Mi camiseta? ¿La camiseta es para Julián o el casco? Ah, el casco es para Julián. ¡Wow! Bien. Y el otro se puso a llorar también. La camiseta. ¿Camiseta? A ver. La camiseta es para... ¿Se la puedo dejar a un par de personas? Sí. Sí. Vamos a ver si la partimos. Bueno, pero simbólicamente se la quiero dar a Hurto. Miguel y a Samuel. A los jueces de calle 7. Fantástico. Muy bien. Qué lindo. Por favor, quisiera que se lo entregues ahora mismo tú a ellos. Anda donde están y que se lo entregues. Señores, hay una decisión todavía que queda con este lugar que deja Marcos Michelena en esta parte tan complicada de la competencia. Pero al volver de la pausa se los voy a decir, mientras él sale de la competencia abrazándose con los jueces. Bueno, qué lindo gesto, la verdad. Muy bueno. Señores, mientras le damos el último aplauso para que salga del campo de batalla Marcos Michelena, nosotros hacemos una pausa comercial. Vamos a regresar inmediatamente y vamos a volver para decirles una noticia que a muchos va a impresionar, va a impactar. Pero se lo decimos inmediatamente luego de la pausa. Quédate con nosotros. Marcos Michelena sale eliminado hoy. No por competencia. Por una lesión. No por competencia. 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 CC por Antarctica Films Argentina